FedEx Express, aquí vemos la pieza, está completa, la cual tiene una marca, este es un número de serie único, aquí tenemos tres marcas más, es una, dos y tres, el cable flex, así como la tarjeta y la balastra viene completo, como podemos ver, viene con todo y su cable flex, sale empacado para envío